Mi nombre es Marcelo Delgado, soy estudiante de diseño industrial de segundo año. A través de comentarios de amigos, también de algunos videos que había encontrado en las redes de la universidad, que se apoyaba a proyectos extraacadémicos, como por ejemplo los del grafitio o del muralismo. Debo decir que esa fue una de las motivaciones que me hicieron escoger esta universidad. Tenía la intención de que el taller de grafiti que estábamos realizando culminara en un mural en este sector de la universidad. Uno tiene que igual buscar desde otras disciplinas, como las artísticas, que enriquecen bastante a lo que es una disciplina como el diseño industrial o incluso la arquitectura. Que consideren que acá se da apoyo a los estudiantes. Más que un estudiante, yo soy UB.